Hola que tal a todos y como es costumbre bienvenidos a este su canal Hoy les voy a hablar sobre un programa que me gusta mucho a mi instalar en las computadoras Ah caray, eso si me interesa Su nombre es Launchbox Ahora si viene lo chido Es un lanzador de emuladores Hay mucha reina Corte A ver a ver que paso Bueno este programa es un lanzador de emuladores Que a la vez también lanzan los rooms o videojuegos de cada emulador Por ejemplo SNES Bueno de hecho el 2BOX De hecho este programa nació en el emulador de 2 Pero que con el tiempo ha ido mejorándose continuamente Y al mismo tiempo tener una colección organizada de imágenes, videos e información Por ejemplo PDFs, todo eso Está diseñado para que nosotros tengamos toda nuestra biblioteca de juegos con imágenes Con videos, como les decía, tanto como también unas reseñas e incluso imágenes de los fans Poderas agregar allí y también la música exactamente que después las vamos a ver Y como decíamos, todo lo que tenemos atesorado de videojuegos aquí lo podemos concatenar La funcionalidad de la interfaz permite que el usuario organice de acuerdo a diferentes criterios todos sus juegos Incluyendo los videojuegos o los que pertenecen a emuladores Añadiendo información adicional de todo tipo a modo de etiquetado Podremos utilizarlo como el punto de acceso a nuestras partidas Ya que podremos ejecutar cualquiera de ellos desde su interfaz Esto según Mala Vida Ejecuta desde Launchbox cualquier título de tu colección Organiza tu biblioteca con todo tipo de información Añade comentarios, datos técnicos, carácturas y capturas Compactible con diferentes sistemas como emuladores o la propia plataforma de Steam Incluso de Epic, Origin y otras muchas que se están añadiendo hasta el día de hoy Accede a videotutoriales desde Youtube que te pueden resultar útiles para tus partidas Y consulta también en los foros otros games que comparten las experiencias de este emulador Incluso, fíjense, tienen la opción de capturar previsualizaciones de los juegos en video Y anexarlos inmediatamente en el emulador, bueno, en la biblioteca para restaurar Que buena onda Y bueno, vamos a verlo en totalidad, como descargarlo Y como ejecutarlo Y además de, pues, hacer algo superficial De todas las características que tiene este gran programa Y pues a continuación los veremos Primero, antes que nada, hay que entrar a la página en la caja de descripción del video Voy a dejar el enlace para descargarlo Ya una vez allí, pues vamos a poner nuestro correo Y además le vamos a dar click en el botón de descargar Ya cuando nos llegue nuestro correo Simplemente hay que darle download here Y se nos abrirá lo que es la descarga La aceptamos Vamos a dar siguiente Que es el O así que El cosa Para instalarlo Nos va a pedir también Por allí, este La aplicación de Net Chrome Net Chrome 3.5, creo Y ya después Desempaquetado y descargado Pues nos va a aparecer la de Micro Visual C Ya, este Nomás hay que esperar a que se instale La paquetería para que siga Otra vez lo que es la instalación Ya una vez instalado Y estando en nuestro escritorio Porque se nos instala también un acceso directo Allí en el escritorio Vamos a darle doble click Y lo vamos a lanzar Para que cargue la interfaz de LaunchBox Mientras Esperemos a que se cargue Muy bien Ya está aquí cargado Esta es la Así que la pantalla bienvenida Que la podemos saltar Y aquí están Las diferentes opciones Que nos da Por ejemplo La de Epic Games La de Steam Uf Entre GOG Y muchas más Que tenemos Y nosotros vamos a elegir Por lo que es la De Rooms Que ahorita Lo vamos a hacer Cómo instalar La Rooms Y también Tanto el emulador Entonces Le damos a lo que es La opción de Rooms Yo en este caso Voy a añadir Una carpeta Que ya tengo aquí Dice añadir carpeta Pero también puede ser Por archivos Es decir Por Rooms Y Ya una vez que Le cargamos la carpeta Vamos a poner El emulador Si no lo tenemos Aquí activo O no lo descargamos Todavía Nos va a dar La opción O sea Una sugerencia De cuál Emulador Es muy bueno Para esta interfaz De LaunchBox En este caso Nos va a mandar Lo que es El SNES 9X Un legendario Emulador Que tiene Bastante tiempo Yo de niño Lo utilizaba Y pues Bueno Lo sigo utilizando Y es muy bueno Pero a mí A mi parecer Me gusta más El Z SNES Pero cada quien Es libre de hacerlo Pero el SNES Jala mucho mejor En la aplicación De la interfaz De LaunchBox Bajamos nuestra versión Ya sea de 32 A 64 En mi caso En la de 64 Pues ya la bajo Ahora tengo que Desempaquetarlo Y ponerlo En una carpeta Donde yo pueda Ubicarlo Para lanzarlo Junto con los otros Rooms Que voy a tener Por ejemplo Aquí yo voy a ir A la carpeta Déjenme ver Por aquí No los tengo Voy a poner esta Yo creo que Lo voy a poner aquí Aquí tengo Mis Rooms También Y voy a crear Una nueva carpeta Porque así Como que no No me late O a ver Vamos a ver Si creo que Si lo va a detectar Más bien así Ya en esta carpeta Donde la instalé Le doy double click No me aparece Y le voy a dar En tipo de archivo Todos los archivos Me va a aparecer El Z SNES 9X Y ya nomás Le voy a dar Aceptar Voy a continuar Con la instalación Ahora tengo que Ubicar Lo que son Las Rooms De mi computadora Para poderlos anexar En lo que es El Launchbox Bueno aquí Ya nomás Le da las opciones De todo lo que Puedo hacer Para visualizar En todos los Rooms También buscar Los PDFs Aquí están Los nombres De todos los Rooms Que voy a ingresar Ya nomás Hay que esperar A que se instale Que es bastante Tiempo Lo que a veces Tarda Yo le voy a hacer Un poquito más corto Ya que lo voy a cortar En el video Pero aquí Nos vamos a esperar Muchísimo Y lo siento Es poco Eso no me lo esperaba Como ya vimos Tiene muchas Funcialidades Entre otras cosas Que también Que esto es muy sencillo Lo que le di la explicación Pero puede ser Mucho más allá Por ejemplo Los temas de colores También se pueden Hacer mucho mejor Incluso nosotros Crear las propias Como tiene un código Semiabierto Porque no es tanto abierto Semiabierto Podemos hacer eso Configurados A nuestro gusto Y como Entre tantas cosas Podemos Disponer del tablero O sea Del teclado De nuestra computadora Como el mouse Para jugar Los videojuegos Pero también Podemos utilizar Nuestro joystick Que más nos convenga Para la emulación La mayoría De los controles Los detecta Hay otros que no Pero aquí hay otro programa Y que si quieren Saber de ese programa Se los voy a dejar aquí Por aquí van a salir En ese programa O por acá No me acuerdo bien Pero va a salir En internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Yo les recomiendo mucho Este programa Para que si ustedes Quieren tener una colección En su computadora Y que sea como tipo arcade Está de lo mejor Genial Bueno Aquí en la caja De comentarios Voy a dejar El enlace Para la descarga De este programa Y espero que lo disfruten Y que este también Vídeos les haya gustado Perdón Bueno Entonces Den like Suscríbanse Compartan ETC Y dejen Sus comentarios Y hasta la próxima Nos vemos Todo terminó Señores Por cierto Hagan mucho deporte Coman sano Hagan también Tai Chi Espiritualmente Y todo eso No sean sedentarios Y nos vemos Y nos vemos En el siguiente Episodio Hasta luego Y nos vemos